Retomamos las actividades en una conferencia de prensa como las que me gustan, que son las de deporte, como las que me gustan cuando hay encuentros y cuando hay cosas y actividades importantes. ¿Por qué? Porque llega gente en la ciudad, porque mueve el turismo, mueve un sinfín de cosas que le hacen bien a la ciudad. Es vigésimo cuarto torneo abierto de artes marciales donde participarán atletas de todo el país. En mayoría en masa de Montevideo. También vamos a recibir de la capital departamental, de Melo. Recibimos de tres ciudades de Brasil también, de Pelotas, de Arroyo Grande, de la ciudad de Yaguarón y de Canguzú, donde vendrán a participar en este torneo. Es bueno también destacar que nuestra escuela agradece nuevamente al municipio, Cristian dijo un granito de arena chiquito, pero como yo se lo dije siempre, tanto a él como a Mauricio, digo vaya si es valioso para nosotros cuando antes pedíamos y a veces no teníamos los medios para trabajar como estamos trabajando hoy, con esta gente que está trabajando al frente del municipio. Nos abrieron las puertas, nos ayudan de una forma u otra, nos están ayudando. El alojamiento, el gimnasio, otros montones de cosas ahí, que es muy valioso para nosotros. Volvemos al torneo. La entrada va a costar 50 pesos y un alimento no perecedero. El alimento no perecedero se lo vamos a entregar al municipio y es quien derivará, quien corresponda a la alimentación. La entrada y la cantina este año decidimos con la subdirectora Giovanna entregárselo a los padres, porque tenemos dos torneos en Montevideo a nivel internacional y uno en Brasil, en la ciudad de Pelotas, a fin de año, para que ellos lo vuelquen a los alumnos para poder competir en esos torneos. Entonces nosotros nos hicimos cargo de la premiación, nosotros, donde tenemos 300 trofeos esperando en nuestro domicilio para entregar a los deportistas este fin de semana. Después pedirle a la gente que nos acompañe un año más para ayudar a sus padres, a esos alumnos que van a representarnos nosotros a la ciudad de Río Branco como siempre, que con el apoyo de la gente y el apoyo de la solidaridad de Río Branco, esos alumnos podrán competir a ese nivel. Así que decirles también que en el medio del evento, le comentaba afuera de micrófonos a Mauricio, que no estaba todavía, va a haber cuatro peleadas de boceo también, a nivel amateur. No es nada profesional, simplemente cuatro alumnos que les habla, que se están incursionando también en el boceo, entonces vamos a hacer cuatro peleas pactadas con cuatro brasileros que vienen para intermediar en el medio de la competencia. Va a haber formas con armas, van a haber destreza, asalto, pirueta, combate, lucha de jiu-jitsu en el piso, combate a punto, combate continuo, o sea, van a haber todas las modalidades de arte marciales que puedan haber, van a tener oportunidad de verlas domingo 5 en el gimnasio municipal. Así que creo finalmente que una vez más agradecer a Cristiano, una vez más agradecer a Mauricio y a la prensa nuevamente que son los que nos tocan para adelante. Los esperamos a todos sábado y domingo a que acompañen a esta escuela, para mí, súper importante de Río Branco. El profesor Sena se merece lo mejor para este fin de semana y obviamente ese instituto que para mí, en lo personal, hace muy bien las cosas y que cada vez que sale de Río Branco lo representa bien y eso me llena de orgullo. Por eso siempre, hasta el último día de nuestro gobierno, este instituto va a tener las puertas abiertas porque este es un instituto que verdaderamente hace actividades deportivas, actividades solidarias y por sobre todas las cosas le inculca a sus alumnos una educación, un compromiso, un compañerismo que eso es digno de destacar. Así que los esperamos a todos este sábado y este domingo en el gimnasio municipal.